Hola a todos, bienvenidos a este su canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico y antes de empezar, comentar que estos vídeos tienen también fines informativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados Bueno, primero que todo, gracias por todo, gracias por estar ahí, gracias por comentar, por darle like a los vídeos por favor, dale like a los vídeos, de esa manera me ayudan ustedes bastante con el canal Bienvenidos a los nuevos suscriptores, el canal sigue creciendo, la verdad que muchas, muchas gracias y bueno, la teoría del Hyperwave, realmente puede Bitcoin llegar a los 1000 dólares vamos a hablar sobre esta teoría, es bastante interesante, vale, también va a ser un vídeo interesante por favor véanlo hasta el final, también voy a comentar algunas otras cosas pero sobre todo nos vamos a hablar sobre esta teoría que la llevo viendo ya, bueno yo la conocía ya de antes sin embargo, sobre todo en los medios de habla inglesa, se está hablando bastante sobre ello y más en el momento en el que estamos, entonces bueno, creo que no he visto a nadie o en algún canal hispano o de habla hispana hablando sobre esta teoría entonces bueno, creo que es interesante, creo que es importante tenerlo en cuenta por lo menos y también me gustaría saber qué piensan ustedes, si realmente creen ustedes que es posible que Bitcoin llegue a los 1000 dólares bueno, mirar, básicamente esta teoría es, bueno la inventa o la crea este señor que se llama Tyler Jenks y este señor es el presidente y CEO de esta empresa, Lucid Investment Strategies no es cualquier persona, no es cualquiera, es una persona con bastante experiencia en inversiones y tiene esta teoría o ha creado esta teoría de Hyperwave y él cree que las Hyperwave en español sería como una gran ola o una super ola, algo parecido y él cree que esto ocurre cuando hay momentos de cambio en un ambiente macroeconómico y ahora mismo estamos viviendo y yo creo que vamos a vivir un momento de cambio a nivel macroeconómico bastante importante y bueno, dice que este tipo de waves o de olas o este tipo de Hyperwaves por ejemplo, se han formado cuando el mundo entró en la Gran Depresión y bueno, etcétera, etcétera y tiene varios ejemplos, por ejemplo en el Nasdaq tiene este ejemplo básicamente la teoría es son siete fases fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, 6 y 7 y díganme ustedes si no se parece mucho al gráfico de Bitcoin ahora mismo pero esto ya ha pasado antes en el Nasdaq ha pasado en los futuros de la plata también ha pasado y básicamente lo que dice es que el movimiento vuelve, digamos, a su punto original a la fase, al punto donde estaba, donde arranca esa fase 1 ¿vale? y mirar, algo que yo a ustedes les comento mucho en muchos vídeos la tendencia es su amiga Ride the Wave ¿cómo se diría en español? ve con ella ve con la tendencia la tendencia es nuestra amiga y no me lo invento yo lo dicen prácticamente todos los que saben algo de este mundillo entonces bueno, teniendo esto en cuenta pues es verdad que ahora mismo en Bitcoin la verdad que tenemos un movimiento muy, 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 muy parecido digamos que esta sería la fase 1 este sería lo tengo si lo pongo así como ustedes están acostumbrados este es mi gráfico semanal yo se lo he mostrado este gráfico antes este es el punto el último punto el último máximo histórico en Bitcoin ¿no? y esa sería nuestra fase 1 que es básicamente lo que nos dice o nos muestra esta teoría o si lo vemos aquí pues lo que los mercados anteriormente pasan por esa por ese tipo de fase ¿no? entonces sería esta sería nuestra fase 1 y de ahí arranca una nueva ola y también una nueva burbuja ¿no? donde esta sería nuestra fase 1 voy a quitarlo del logarítmico para verlo mejor y tendríamos nuestra fase 2 que sería voy a ponerlo otra vez sería esta de aquí tendríamos una fase 3 fase 4 movimiento parábólico alcista que es este de aquí después una corrección una fase 5 que es esta de aquí luego una fase 6 que sería este movimiento que en Bitcoin sería este movimiento que tuvimos aquí y luego tendríamos una fase 7 para volver al inicio o a la fase 1 que sería una vez más venir a testear esta esta zona y en la zona de los mil dólares ¿vale? de todos modos mirar en este vídeo del 15 de enero cuatro cosas que tenía que tienen que pasar para la tendencia bajista comentaba yo comenté que no sería y no es tontería y no sería raro que Bitcoin viniera a testear esta zona es muy normal en muchos mercados suele pasar que una vez hemos tenido una burbuja el precio del mercado vuelva a testear vuelva a testear ese último mínimo o ese último máximo alcista ese último máximo histórico no es no sería si Bitcoin lo hace no sería la primera vez que sucediera ¿vale? ahora no estoy diciendo que Bitcoin lo vaya a hacer puede ser y según esta teoría debería ser así ¿vale? de todos modos si me gustaría que ustedes comenten y viendo esto ¿qué piensan? que si realmente puede suceder si creen que las posibilidades son altas de que sucedan o si ya hemos tocado nuestro suelo de todos modos este este tipo de o este eh pattern este ¿cómo se dice? espera un momento este patrón pues también pues también se parece mucho a a los a las fases psicológicos de un mercado ¿no? donde vamos viendo eh bueno tenemos este diferentes fases eh aquí la el dinero inteligente e inversores institucionales donde el precio va subiendo poco a poco tenemos un una un movimiento parabólico alcista una burbuja donde dependiendo del movimiento vamos las las emociones y la psicología va siendo de una manera el público ¿ven? el dinero inteligente entra en las partes en la parte baja eh dinero institucional empieza a entrar por estas partes bajas y ya cuando el el movimiento es evidente es cuando el público la gente normal es cuando empieza a comprar que es lo que ha pasado en bitcoin el 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 público en general ha empezado a comprar por esta ya demasiado tarde ¿no? entonces eh y bueno y llegamos cuando revienta la burbuja y el precio cae y vuelve una vez más a testear esa ese último ese último mínimo ¿no? entonces tiene un poco que ver con esta misma teoría y ¿por qué no? podría ser o podríamos verlo en bitcoin desde luego las posibilidades son altas y las posibilidades están ahí están ahí ¿vale? espera un momento mirar este es el gráfico de amazon eh y siguiendo esa misma teoría pues amazon eh digamos que estuvo en esta fase 1 esta sería la fase 1 eh tuvo un un antes de de tener este movimiento las acciones de amazon eh tuvieron este máximo eh estos máximos eh esta sería nuestra fase 1 el precio empieza a subir digamos que aquí es donde está el smart money o el dinero inteligente fase 2 eh aquí es donde a lo mejor los eh los inversores institucionales empiezan a entrar en el mercado igual que en la fase 3 en la fase 4 es donde empieza el público en general a comprar y por eso tenemos estas grandes subidas o estas subidas parabólicas y ahora mismo podríamos esta sería nuestra fase 5 y ahora mismo estaríamos en una fase 6 que es este movimiento de aquí voy a quitar esta flecha que sería este movimiento de aquí para que lo vean lo voy a hacer más grande este movimiento sería según esta teoría nuestro movimiento o nuestra fase 6 y ahora deberíamos empezar a ver esa última parte o esa fase 7 donde en teoría podríamos ver una caída de las acciones de Amazon desde ahora mismo los 1639 1640 dólares a los 113 dólares si esto fuera así y yo hoy 23 de enero del 2019 lo digo si yo llego a ver a Amazon una vez más en este punto yo no me lo voy a pensar dos veces y voy a comprar e invertir en acciones de Amazon obviamente tienen que pasar muchas cosas y pueden pasar mucho tiempo pero si se viene esa crisis económica macroeconómica que se lleva ya comentando durante bastante tiempo no sería nada descabellado que empresas como Amazon o otras empresas pudieran tener grandes pérdidas grandes caídas y en este punto serían puntos de máxima oportunidad para invertir en este tipo de empresas ¿qué pienso yo? yo ya lo he comentado en varios vídeos para mí no sería de nada descabellado no sería nada raro no sería el fin del mundo que Bitcoin llegara a los mil dólares mirar ahora mismo este es el gráfico semanal de Bitcoin ahora mismo mirar la media ¿dónde está la media móvil de las doscientas últimas doscientas sesiones? es una media que no ha roto desde que tuvimos este último movimiento en el 2014 este movimiento de aquí Bitcoin no ha roto esa media móvil por lo que podría ser nuestro suelo lo testó aquí no fue capaz de romperlo y ahora mismo pues mirar ahora mismo el precio está en los tres mil quinientos setenta y la media móvil está aproximadamente en los tres mil trescientos dólares está muy muy cerquita así que yo creo que estos próximos días vamos a ver qué pasa si Bitcoin es capaz de mantener o mantenerse sobre esa media móvil o si hace algo que no ha hecho en mucho mucho tiempo que prácticamente no ha hecho nunca y es romper esa media móvil de las últimas doscientas sesiones y yo creo que y ya lo he dicho vuelvo y lo repito ya lo he dicho si Bitcoin rompe esa media móvil y no tenemos una vela de capitulación como esta de aquí que aquí pasó exactamente lo mismo esta media móvil estaba por esta zona rompe esa media móvil pero inmediatamente es rechazada y el cuerpo de esta vela se queda por encima de la media móvil si no vemos ese tipo de movimiento y vemos que rompe y esa próxima vela cierra por debajo de la media móvil si que podría ser muy posible ver un testeo a los mil dólares y porque no y además mirar importantísimo el mercado cripto excluyendo excluyendo Bitcoin mirar donde está todo el mercado cripto excluyendo Bitcoin ya está por debajo de esa media móvil de las últimas 200 sesiones la ha roto en este movimiento intenta romperla pero una vez más vuelve a a bajar esta vela de aquí estos son velas semanales la vela de la semana pasada ya estuvo por debajo de esa media y ahora mismo veremos qué pasa veremos qué pasa esta semana vale está ahí 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 está prácticamente en el medio vale no está ni por arriba ni por abajo así que el mercado cripto en su totalidad sí que está en un momento bastante peligroso está ahí jugando con esa media si me pongo por arriba me pongo por abajo entonces ojo esto pueden ser indicaciones de próximos movimientos y obviamente si Bitcoin decide finalmente romper esa media y mantenerse por debajo de ella pues este tipo de patrones o este tipo de teorías pues sí que se podrían digamos lo podría hacer se podría dar este movimiento además es un movimiento que se ha dado ya en numerosas ocasiones y en numerosos mercados o sea que no es algo nuevo no es algo que se hayan inventado hoy o hace un mes o hace un año es algo que ya ha sucedido bueno pues nada antes de irme mucho mucho cuidado yo creo que el mercado por eso hoy ha estado o no ha estado haciendo mucho aunque yo sí que he estado tradeándolo haciendo entradas pequeñas que es otro vídeo que tengo que comentar algunos movimientos que bueno que veo y le voy sacando le voy sacando algún beneficio vale ya lo mostraré pero ojo hoy es 23 de enero y mañana tenemos una super noticia así que tener mucho mucho cuidado en teoría mañana es el launch o el lanzamiento de los futuros de VAT si es así y si realmente se da puede que veamos un aumento en el precio sin embargo si es o vuelven a posponerlo pues sí que podríamos ver la rotura de esa de esa media de las últimas 200 sesiones de todos modos de todos modos en los mercados suele pasar algo al final los grandes siempre intentan engañarnos no si esta gente ya tiene que saber si se va obviamente los grandes inversores y todos los que estén alrededor de este lanzamiento tienen que saber ya lo que lo que va a pasar y y si vemos que la noticia es negativa o no se no se da ese lanzamiento y el precio no cae y al contrario sube es porque el mercado ya tenía asumida esa noticia es porque el mercado o los grandes operadores ya tenían asumida y sabían o tenían conocimiento de esa noticia negativa y por lo tanto el mercado no sube como debería hacerlo y al contrario todos aquellos al ver que la noticia es negativa pues se ponen en corto o se ponen en venta y lo que hacen es liquidarlos entonces tener mucho cuidado con este tipo de noticias yo de momento creo que no yo creo que ya por hoy no voy a tradear más voy a mantener fuera y veremos mañana qué pasa con el mercado y ya iré tomando mis propias decisiones bueno chicos y chicas gracias por gracias por estar ahí por favor suscríbanse al canal darle like comentar y sobre todo bueno qué piensan ustedes y bueno si les ha gustado el vídeo y no es mucho pedir por favor dale a compartir gracias hasta luego